Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué tenemos primero? A ver, manden lo que tengan. Nosotros inmediatamente nos enganchamos con la información. Aquí lo que cuenta es la... ¡Ah! Esto primero. Esto. Días para el Mundial. ¿Qué falta para el Mundial? A ver, a ver, a ver. Atención. ¿Cuántos días? 41 días. Claro, ya está. Ya lo tenemos. Un mes y un poquito. Sí, un mes y un poquito. Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. El Mundial de Qatar. ¿Qué se viene con todo? Vamos a estar obviamente nosotros aquí haciendo la cobertura, mostrando los goles, haciendo comentarios, etc. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de transmitir los partidos como nos hubiera gustado, pero a falta de pan. Por supuesto, vamos a estar actualizando porque los partidos estarán... Muchos van a comenzar muy temprano por el uso horario, obviamente, de Qatar. Así es. Así que nosotros vamos a ir actualizando. Sin duda. Haciendo barra por los equipos sudamericanos en primera instancia. Y después, bueno, tanto gringo como yo, a la Argentina. Exactamente. Así hemos quedado. Vamos entonces. Tenemos los partidos. La fecha 21 es la que se ha disputado entre el viernes pasado. Los bolivaristas quieren olvidarse de ese día y quieren sacarse el clavo este miércoles enfrentando al Tigre. Bueno, vamos a ver entonces. No sé si tenemos ese primer partido. Este es justamente el juego del viernes en el que Bolívar no pudo contra Palma Flor. Jugaron en el estadio de Quillacoyo. Recientemente inaugurado el estadio de Quillacoyo. Y allí hicieron tablas. Terminaron en tablas Palma Flor, el equipo local y el Bolívar. Bueno, Bolívar siempre con expectativa. Es un equipo que suele llevar gente y esta vez no fue la diferencia. Las dos tribunas del estadio de Quillacoyo tuvieron uno más público. No estuvieron repletas ni mucho menos. Pero bueno, ahí estuvo. Sí, aquí tenemos algunas incidencias de este partido. Yo no pude verlo. ¿Tú lo viste, no? No, el viernes por la tarde no tampoco pude ver los partidos. Pero bueno, uno a uno acabó, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno a uno fue. Y bueno, ahí tenemos algunas de las opciones de... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue? Amarillo. Sí, enseguida nomás entiendo que fue Bolívar, ¿no? El que se puso en ventaja. ¿Cómo fue la cosa? ¿Se acuerdan? Ustedes vienen a este partido. Lo que pasa es que aquí no hay bolivaristas, ¿no? No, el Nico, seguro. Sí. Y estaba de cumpleaños. Mira, mira, mira eso. Mira esa tapada. Bueno, ahí salvó las papas el Bolívar, ¿sí? Este me imagino es el primer tiempo, ¿sí? Un partido con... Con pocas posibilidades del equipo local, ¿no es cierto? Esas apenas un par... Este es el gol. Este es un golazo, mira qué bonito. Ah, no, no es este. Muy parecido, te cuento. Muy parecido. Ahorita lo vas a ver. Corre por la banda y se la clava, se la manda a guardar al... Bueno, esa no. Tuvieron varias opciones. Sí, pero mira cómo las desperdicien, ¿no? Ahorita vas a ver el gol, qué parecido que es justamente al que veíamos hace un ratito, ¿sí? Ahí está entonces. Este es el jugador... El Bolívar es el que se pone en ventaja, evidentemente, a través de Patricio... El Pato Rodríguez, ¿sí? Ahorita van a ver ustedes la acción. Ahí tenemos otra más. Exactamente. Así es. En el minuto 44. Exactamente. Al final, final prácticamente del partido. Es el famoso autopase que se hace el patito, ¿no? Mira, mira, mira el autopase que se hace y pum, se la cruza al arquero, ¿sí? Claro, mareó a todos. Qué buena jugada, ¿no? Del Pato Rodríguez, ¿sí? Él mismo se hizo el autopase. Sorprendió a todos, ¿no? Con su velocidad, obviamente, es un tipo hábil con la pelota y ahí se la cruzó al arquero, ¿sí? Es la misma, están repitiendo, mira. No, este es... Ahí va, ahí viene. Mira, autopase entre los dos jugadores. Qué bien definido, qué golazo, ¿sí? Bien, de esta manera entonces Bolívar se ponía en ventaja, ponía las cosas en su lugar. Los bolivaristas suponían que con esto ya el equipo otra vez se metía de lleno a la discusión por el título, ¿sí? Ahí está. Mira que no había bolivaristas en Quillacoyo, ¿cómo que no? No, mira. Ahí está, mira. Es tremenda la cantidad de... La vez que juega Bolívar siempre llena una tribuna. La facción radical estaba ahí presente, ¿sí? Esto sigue siendo todavía primer tiempo. Vamos a decirles que el empate, el empate, si quieren adelanten un poco las imágenes, si no esto va a terminar demasiado largo. El empate llegó casi al final del partido, ¿sí? En el minuto 83, a falta de 7 y los descuentos, y fue a través de penal, ¿sí? Fue a través de un penal. Esta es una de Palma Flor, esto ya es segundo tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya cambiaron de arco. Van a ver ustedes enseguidita nomás. Ahí que se salva el club Bolívar, asediaba el equipo de Palma Flor. Y aquí está. Esta es la jugada que incluso ameritó que el juez vaya al VAR, ¿no es cierto?, con la presión de los bolivaristas que querían que no cobre. La cobró, ¿verdad? Ahí echó, entiendo que es al médico del club Bolívar, ¿sí? Termina echándolo al médico, que fue el que hizo el reclamo más fuerte, ¿sí? Y, bueno, finalmente fue a corroborar en el VAR y allí una vez más se ratificó esta decisión. Ivo Méndez, entiendo que es el árbitro, el que decide finalmente el cobro. Ahí está, mira. Polémico, ¿no? Sí. Polémico. Es medio dudoso. Bastante, bastante. Bueno, ahí está. Ahí va el señor árbitro y dice penal, 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 ¿sí? No va más. Minuto 83, justamente. Exactamente, 83. Ya se acercaba al final del partido. Y, de esta manera, ¿sí? De esta manera, el equipo de Quillacoyo, que se hace fuerte en su cancha, Terrazas fue el autor del gol, ¿sí? Pues, termina empatando 1-1. ¿Sí? Bolívar intentó al final, pero no le dio el tiempo, ¿no es cierto? Y se tuvo que venir con ese resultado. Vamos al siguiente partido, por favor. Esto ya se disputó el sábado. Este fue el único partido del viernes, el de Palmaflor y Bolívar, ¿sí? Empate 1-1. Vamos al siguiente partido. Esto ya sucedió el sábado. El sábado que se enfrentaron Real Santa Cruz y Nacional Potosí. El equipo potosino que viene haciendo un muy buen campeonato. Se suponía que iba a ir a darle batalla al equipo realista, ¿sí? Pues, te voy a contar que no fue fácil, ¿sí? El partido se le puso complicado al equipo potosino, que solamente, insisto, esperaba tener un duelo un poco más tranquilo. La cuenta la abrió el equipo local, ¿sí? El equipo de Real Santa Cruz, a los 22 minutos del primer tiempo, ¿sí? Romero fue el autor del gol. Seguido vamos a ver ese momento, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las situaciones que tuvo el equipo. Aquí está, ¿ven? Aquí se entrega la pelota al arquero. Situación que no es aprovechada, ¿sí? Hay delicio, entiendo que es el que desperdicia la opción, ¿sí? Este es del Nacional Potosí. Otra opción para el cuadro potosino, ¿sí? Y vean ustedes. Ya había, creo, fuera de juego, ¿sí? Y nos imaginamos que esta es la gestación del gol, ¿sí? La apertura del marcador. Ahí viene, mira, ahí va. Ahí viene. Una buena jugada, ¿no? Muy buena jugada. Muy buena jugada. Una sucesión de toques que termina con Romero, que marca el gol. A los 22, 22, ¿sí? Me están dando letras. Real Santa Cruz, que está en su pelea por el descenso, ¿no? Le viene muy bien este resultado al equipo realista. Pero bueno, antes de la alegría de Real Santa Cruz, vino un momento complicado, que fue justamente ya en el segundo tiempo, cuando el equipo potosino emparejó el partido, ¿sí? Van a ver ustedes enseguidita, no más, ya esa incidencia del juego. Vamos a ver si podemos. Pero en el minuto 54 del partido, tuvo una expulsión. Nacional Potosí, la expulsión de Valdivia Azcarruns. Exactamente. Una fecha con muchas expulsiones, ¿no? Esta ha tenido muchas, casi todos los partidos han tenido por lo menos una expulsión. Correcto. Estas ya son incidencias de... Ah, no, sigue siendo todavía primer tiempo. Podemos adelantar un poquito, ¿no? Se nos ha ido a muy largo el resumen, ¿sí? Un poquito más adelante. Seguimos en el primer tiempo. Aquí, que se pedía penal, ¿no? En fracción. Ahí el equipo potosino reclamaba penal. Creo que es sobre la línea, ¿no? ¿O dónde ves tú que es la falta? Sí. Qué complicado. Este es el gol de Elicio, ¿sí? Este es el 2 a 1. El 2 a 1. Nos comimos el 1, ¿sí? Ah, el 1, sí. Porque fue en el minuto 56 el gol de Mansilla de Nacional Potosí. Sí, no es Real Potosí. No es Real Potosí en el sello, es Nacional Potosí. Y Real Santa Cruz, Licio, en el minuto 63. Exactamente. No vimos el gol potosino, por algún motivo, ¿sí? Se nos saltó. Pero bueno, el hecho concreto, ¿sí? El hecho concreto, reiteramos, es que Real Santa Cruz le ganó 2 a 1 a Nacional Potosí. Sí, de esa manera, toma un poquito de oxígeno en esa su pelea para permanecer en la categoría. Vamos al siguiente partido, por favor, el mismo sábado. ¿Vamos a ir, gringo, o no? Sí, pues no queda más remedio, pues nuestro deber es la información. Aunque nos duela, ¿no es cierto?, tenemos que ir. Esto fue Villingenio, una fiesta tremenda, la que se vivió allá en el Estadio Alteño, ¿sí? Con una presencia extraordinaria de gente. Ahí todavía no estaba tan lleno el estadio. Es curioso, che, cómo se va llenando el estadio a medida que van jugando, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo no sé, yo personalmente me siento incómodo cuando voy al partido ya comenzado, ¿no? Es como cuando vas a la película, ¿no? Y ya la garras empezada, ¿no? Pues tienes que estar desde el inicio, desde que apagan la luz. Bueno, así empezaba el escenario de Villingenio. Van a ver ustedes, al final del partido, estaba pues repletito, ¿sí? Mucha gente. Always Ready, recibiendo la visita del Club Strongest, un partido de campeonato, un partido importante en el que se jugaban posiblemente buenas chances de ver quién va finalmente a meterse en la discusión por el campeonato, ¿sí? Ahí está. Esa es una opción que tenía el equipo de Strongest, que jugó con ese camiseta color Bordeaux, ¿no? Que es en homenaje a La Paz, ¿no? Es el color de la bandera de La Paz, ¿no? Es el rojo punzó, que dicen otros, ¿no es cierto? Ahí está. Always, que se pone tempranito en ventaja. Van a ver enseguida nomás la chance del equipo albirrojo, van a ver enseguida. Entiendo que es a la salida de un tiro de esquina, que es casi un gol olímpico, no sé si viste la jugada, casi, casi gol olímpico, ¿sí? Y ahí termina justamente concretando. Este es un gol que no convalida el árbitro, ¿sí? A pesar de que se alegraron los hinchas del West Ready, no fue gol, ¿sí? No se dio por válido. Y es a la salida de un tiro de esquina que se produce el gol, ¿sí? ¿El gol olímpico es cuando nadie toca? Del córner va directo al arco, ¿no? Ah. Entra al arco, ¿no? Cuando haces gol desde el punto del córner, del tiro de esquina, ¿sí? Ahí está, mira, ahí está el árbitro. No pasa nada, ¿sí? No se convalida el gol. Seguía todo cero a cero. Van a ver enseguidita nomás. Ahí enseguida se viene la jugada, que fue tempranito, a los 10 minutos del primer tiempo. 10 minutos del primer tiempo a la salida de un tiro de esquina. Enseguida vamos a ver la acción. ¿Sí? Ahí viene. Miren ustedes, por favor, fíjense qué ejecución. El arquero tiene que hacer el esfuerzo de salvarla. Y, claro, Numbá estaba ahí frente al arquero Vizcarra y lo fusila, pues, ¿no? Claro, tremendo. Convierte el tanto. Mira, ahí está, justamente. No sé si fue el Conejo quien ejecutó el tiro libre de esquina, que fue muy bien pateado. Sí, muy cerrado. Y libró al arquero. Lo tuvo a maltrer al arquero, que dio el rebato y, bueno, pues, ahí Numbá aprovechó. A los 10 minutos, entonces, Always se ponía en ventaja. ¿Sí? Tuvieron que pasar el Conejo, sí. Me confirman acá el Conejo el que pateó el córner. ¿Sí? Esta es una opción del Tigre. Bueno, tuvo varias el Tigre, varias opciones desperdiciadas una tras otra. Hasta que al minuto 31 del primer tiempo, enseguida vamos a ver la jugada, ¿sí? Van a ver enseguida. Es que el Tigre logra el empate, ¿sí? Aquí me están pasando letra, ¿no? Son strongistas los que me dan letra. Me dicen, muy bien, el Tigre encontró el equipo, no sé siquiera. Me quieren deprimir, pero no lo van a lograr. ¿No? No, igual vamos a seguir en la lucha, van a ver ustedes. Aquí una más de Always, cuando estaba todavía ganando 1 a 0, ¿sí? De larga distancia. Una posibilidad que exploró el equipo de Always Ready. ¿Sí? Aquí está. Esta ya es para el Tigre, ¿sí? Vamos a ver cómo deriva, en qué deriva. ¿Sí? Fuera. A ver si podemos avanzar hasta los goles. Aquí tenemos este disparo. Fuera también. No jugó el Menona Saucedo. En el Tigre, ¿sí? Sintieron un poco la ausencia, dicen los que saben. Mira cómo esa desinteligencia en la saga de Always, ¿no es cierto? Deriva en penal. Este es el penal. Pero fíjate qué error de los dos defensores ahí que se chacrean. Sería bueno volver incluso un poquito más atrás. ¿Cómo no pueden reventar esa pelota? Tirarla a un costado, tirarla al tiro de esquina, o al saque de esquina. Pero fíjate, se la entregan al Tigre, ¿sí? El Tigre se interna en el área y le hacen penal. Ahí está. Y este señor es Ortega, ¿sí? Que convierte, que cambia, como dicen muchos, penal por gol y pone las cosas uno a uno. Minuto 31 del primer tiempo y el Tigre se ponía para par con el Olva y Rey. ¿Sí? Así terminaba el primer tiempo. Tal cual. Terminó el primer tiempo el jugador colombiano, este Mijael Ortega, ¿no? Que está allí en el Tigre, ¿sí? Vean la barra del Tigre que llenó las instalaciones de Villa Ingenio. Esto todavía es en el primer tiempo. El Tigre y una otra chance. Vean ustedes. Muy buena internada. Y ahí salva en un bar, ¿sí? Bien. Vamos al... Seguimos todavía en el primer tiempo, ¿sí? Otra más para el Tigre. Buena combinación. Mira, mira cómo está. Ahí el arquero salva con la pierna, ¿sí? Providencial salvada del arquero de los Redis, ¿sí? Ahí está. Dos veces. Sí, asedio estronguista sobre el final del primer tiempo. Aquí tenemos una más. Ahí va. Nada. ¿Sí? Fuera. Vamos al segundo tiempo. Ahí termina la primera parte. El segundo tiempo que, pues, tempranito diríamos, ¿no es cierto? Al amanecer del partido, ocho minutos del segundo tiempo, va a ponerlo al Tigre en ventaja. Van a ver ustedes enseguida nomás la jugada. Aquí es otra chance. Este es Riquel, me entiendo, el que patea desviado, ¿sí? Tenía buena posibilidad porque estaba casi frente al arquero, pero la tiró desviada, ¿sí? Aquí tenemos al Tigre saliendo del fondo. Vamos a ver si... Si esta es la... La génesis del gol. Aquí viene. Aquí está. Vean ustedes. Este es Chura, ¿no? Miren ustedes. Qué golazo, ¿sí? Muy parecido al de... Al que hizo Pato, ¿no? Sin ese engaño de pasar la pelota entre los dos, ¿no es cierto? De hacerse el autopase. Pero bastante parecida. Se perfiló por la punta izquierda. Y Chura, ¿no es cierto? Que está para muchos recuperando su nivel, ¿no es cierto? El nivel que tuvo hace un tiempo. Pues, vuelve al gol, ¿sí? Esa es una buena noticia para los hinchas del Tigre. Esta figura que nosotros la pensamos también, por supuesto, para la selección. Ahí está Chura, cruzándosela al arquero, que ve cómo su valla cae batida por segunda vez. Esto fue a los ocho minutos del segundo tiempo, 53 del partido, Chura convertía el gol. Y nos vamos a ir ya al final, por favor, si tenemos la posibilidad de adelantar el material, si no vamos a ver todo el resumen. Ya en los descuentos, ¿sí? En los descuentos, solamente para decorar un poquito el marcador, el Tigre puso el tercero, ¿sí? Fue obra de Sotomayor, Sotomayor que, reitero, en el minuto 94, 4 de descuento, logra convertir la tercera cifra para decretar ese 3 a 1, ya, pues, imposible de remontar para el Uruguay. Sí, el Uruguay perdió otra vez en su cancha, en su reducto, un reducto que era durante mucho tiempo, pues, un bastión inexpugnable, como dicen, ¿no? Nadie le ganaba al Uruguay, pues, vino ahora, pues, de pronto se ha hecho una costumbre, a Aurora le ganó, ¿no? Un resultado muy sorpresivo. Y ahora, bueno, fue el turno del Tigre. Ahí tenemos esa combinación. Nuevamente un error de la defensa. Sí. Y ahí está, Sotomayor anotando el gol, ¿sí? El 3 a 1 definitivo. Vamos a ir al siguiente partido, por favor, rapidito. Nos vamos a meter a contarles qué sucedió el domingo, ¿sí? El domingo, estamos hablando del partido que se disputó en Cochabamba, la Universidad de Vinto. Recibía la visita de los chapacos de Real Tomayapo, ¿sí? Aquí tenemos justamente las primeras incidencias de ese juego que se disputó allá en Cochabamba, ¿sí? Van a ver enseguidita nomás el que abre el marcador es el equipo chapaco. La visita. Exactamente. Rioja va a ser el autor del gol a los 31 minutos. Van a ver enseguidita nomás la apertura del marcador. Pues, Universitario, que está también muy comprometido con el tema del descenso directo o indirecto. Allí donde se están viendo las caras Universitario de Sucre, el propio Real Santa Cruz, ¿no es cierto? Son varios equipos que están ahora mismo con el problema del descenso. Así que, bueno, Universitario aspiraba a quedarse con los tres puntos y de esa manera salir un poquito adelante, ¿no? Escapar de esa incómoda situación. Pero, bueno, se encontró con el equipo chapaco que vino, llegó inspirado, ¿sí? Viene de algunos buenos rendimientos. Y sorprendió abriendo la cuenta, ¿sí? Todavía no tenemos la acción. Vamos a ver si... Si se resuelve ahora mismo, no todavía. Ahí estaba. Claro, cuando uno ve el resumen, dice, qué partido, ¿no? Tantas oportunidades de gol, pero claro, este es el resumen de 45 minutos, ¿no? Entonces ya te podrás imaginar que no fue nada extraordinario el asunto. Ahí está, mira esa media vuelta. Cerquita, cerquita de abrirse el marcador. Seguía 0 a 0 hasta acá, ¿no? No hemos tenido ninguna... Sí, todavía no. Ahí el arquero, muy bien. ¿Sí? Y reiteramos, hasta que en el minuto 31, minuto 31, el equipo chapaco abre el marcador. Mira hasta dónde la mandaron. Tremendo. A ver, veamos. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Un descuido defensivo, ¿sí? Y toma ya porque se pone en ventaja. Se enoja el arquero, protesta contra sus defensores, pero bueno, de nada sirve. La U de Vinto tuvo muchas más opciones en el primer tiempo. Claro, claramente. De concretar el gol. Claramente, pero hay un cabezazo, fíjate, se duerme el marcador, va a querer marcar un cabezazo con la pierna, difícil. Pero vean ustedes, hubo dos momentos, ¿no? En este partido, a los 34, lo expulsan a Laredo, del equipo local, que se suponía que esto ya iba a inclinar la balanza a favor del equipo chapaco. Imagínate, ganando 1 a 0, con un hombre más. Se venía la noche para la U de Vinto, pero fíjense ustedes que cinco minutos después de la expulsión de Laredo, llega el empate, ¿sí? Va a marcar el 1 a 1. Enseguidita nomás van a ver ustedes. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? El gol de Zoreta. Zoreta. A los 39 del primer tiempo, ¿sí? Ponía cifras definitivas al partido, ¿sí? Porque así terminó este partido entre U de Vinto 1 y Real Tomayapo 1. Siguimos avanzando. Vámonos a Santa Cruz, por favor. El partido de ayer, ¿sí? El partido de ayer. Van a ver ustedes enseguidita nomás en acción. Ahí cómo se salvó. Este es el inicio del juego entre Royal Party, otro que está ahí nomás, ahí nomás, cerquita del descenso y que le viene muy bien cualquier suma de puntos. Ahí, fíjate, la primera opción que pega en el palo, ¿sí? Ante la mirada del arquero de Universitario. Fíjate, ahí se salvó. Eso se llama, eso es un poco de fortuna, ¿no? Bueno, la primera chance fue para Pari, que, pues, marcó para empatar. Fíjate que abrió la cuenta Universitario, ¿sí? El equipo de Sucre, para sorpresa de todos, Suárez, es el autor a los 12 minutos, ¿sí? Cuando se suponía que Royal Party iba a pasárselo por encima al equipo de Sucre, equipo que también está muy comprometido, casi, casi, un poquito menos que Royal Party, pero también comprometido con el descenso, Suárez, de manera inopinada, pone el 1 a 0, ¿sí? 1 a 0 ganaba el equipo de Sucre y, claro, desconcierto total en la gente de Royal Party. Pero, fíjense ustedes, tempranito, iniciando el segundo tiempo, es Correa. Cuatro minutos del segundo tiempo. Correa, que le hace, no a su ex-equipo, ¿sí? Pero él jugaba en Independiente, te acordarás, ¿no? Correa, ¿sí? Él era el goleador de Independiente. Le hace al rival de su ex-equipo, ¿no es cierto? Esto no es la ley del ex, pero, bueno, por ahí hay algún parentesco ahí. Cuarenta y nueve minutos. El ex clásico. El ex clásico, exactamente. Cinco minutos, cuatro minutos, en realidad, del segundo tiempo. Correa, que ponía el 1 a 1. Y enseguida, nomás, van a ver ustedes Orfano. Orfano, que a los 65 vuelca el resultado, ¿sí? Hace que el equipo de Royal Party pase a comandar el partido, ¿sí? Enseguida, nomás, van a ver ustedes el gol. Ahí está. Ahí lo tienen, minutos 65, Orfano, y el 2 a 1 a favor del equipo local. Y han valentonados, 11 minutos después. Ah, no, este es el que no vale, ¿sí? Este gol es anulado, porque había una posición adelantada, ¿sí? Yo no sé si es el brazo o un tobillo ahí, ¿no es cierto? Un tobillo, un talón, ¿verdad? Que inhabilita, ¿sí? Pero bueno, en fin. Ahí está Ovejero, reclamando, ¿sí? Este gol que no se convalida, que no sube al marcador. Y enseguida, nomás, vendrá la respuesta, ¿sí? Aquí está, mira. Este es el gol de Orfano, ¿sí? A los 65. Ahora tienes que ver el gol y tienes que ver que el árbitro convalide el gol en el bar, ¿no? ¿Qué trámite que es ese, no? ¿Qué trámite? Burocratizando el fútbol. Sí, demasiado, demasiado. Además, goles que son clarísimos. Yo no sé ya para qué van a ese expediente. Pero bueno, en fin. Parte de la modernidad en la que estamos. De esta manera, entonces, se pone a 2 a 1 Royal Party, pero había un poquito más, ¿sí? La yapita que llegaría de la mano de Amoroso al minuto 76. Ahí está, 3 a 1 el resultado final del Royal Party Universitario, ¿sí? Vamos, por favor, al siguiente partido. Este partido sí que fue tremendo, ¿sí? Se jugó a casa llena en el Gilberto Parada. En la Caldera. En la Caldera del Diablo. ¿Qué manera de haber gente en ese estadio? Impresionante. Reventó el estadio de Montero, ¿sí? Allí donde Guavirá juega de local. Ahí está el técnico de Loco Soria, ¿sí? El técnico del equipo de Guavirá. Pues, contarles que aquí se suponía, ¿no es cierto?, que el que partía con cierto favoritismo. Aquí viene una tremenda complicación para el equipo de Guavirá. La expulsión de Ibañez a los 21 minutos, imagínate, muy temprano. Casi todo el partido lo jugó el equipo de Montero con un hombre menos. Aquí se salva, ¿sí? Sobre la línea salvan. Reclamaban que había ingresado la pelota, pero parece que el defensor evitó, ¿no? Que la pelota ingrese. Ahí está el técnico Sánchez reclamando. Te decía, fue sorpresivo, ¿no es cierto?, por cuando se suponía que todo daba para que el equipo de Guavirá haga valer la localidad. A los 33, González hace este gol, ¿sí? A los 33 del primer tiempo. Y, obviamente, pues, alegría total de los hinchas de Oriente que viajaron hasta Montero. Y desconcierto entre los hinchas de Guavirá que están aspirando a que su equipo llegue, pues, a Libertadores, no solamente a la Sudamericana. Así que, bueno, terminó el primer tiempo con esa ventaja para Oriente Petrolero. Y enseguida, nomás, tras el reinicio del juego, al minuto 9, van a ver ustedes enseguidita nomás, Figueroa, ¿sí? Figueroa de Guavirá marca el empate. ¿Sí? Ahí está. Figueroa, reitero, minuto 54, marcando la paridad. Ahí está el gol. El arquero no puede hacer nada, pasa delante de él. Y la algarabía que se desata en las tribunas del Gilberto Parada, allá en Montero. Esta falta, ¿sí? Esta falta durísima, que hace que el árbitro eche a este jugador, Mercado, entiendo, Mercado, ¿sí? Recibe la roja, minuto 63. Y ahí nomás, a cartón seguido, ahí sí que se le juntó la mala suerte al Oriente, ¿sí? Le viene la expulsión y enseguida el gol, ¿sí? Este es el gol que marca Amarilla, minuto 65, y es el que pone la cifra definitiva al partido. Gran triunfo del equipo de Guavirá. Le gana Oriente Petrolero, que, pues, aspiraba a seguir prendido ahí, ¿no es cierto?, en la parte superior de la tabla, y más bien se le arrima el equipo de Guavirá. Vamos a ver este otro partido que tiene ribetes de heroísmo, diríamos, ¿no? Ribetes de heroísmo. El que se jugó en Cochabamba. Otro partido con expulsado. Sí, pero qué partido, ¿no es cierto?, qué partido para Birstermann, que jugó con dos hombres menos, terminó jugando con dos hombres menos, y aún así, a pesar de toda la adversidad, ¿no es cierto?, primero Blumen lo supo aprovechar, fíjate esta chance que estuvo ahí, cerquita, a un trispe con el travesaño. Decía, la chance que tuvo el equipo de Tucho de poder aprovechar esa ventaja numérica, pero no lo hizo, y claro, fíjate ya, y aquí viene lo heroico, ¿no es cierto?, resistir el partido con dos menos, y en los descuentos, ya prácticamente en el final del partido, anotar, ¿no es cierto?, esta es la expulsión de Maxi Ortiz. A los 32 minutos del primer tiempo. Exactamente. Ahí está. Esta es la primera expulsión que sufre Birster, Maxi Ortiz, se va, se va a las duchas, ¿no es cierto?, y ¿sabes?, fíjate cómo es curioso esto, ¿no?, del reglamento, si era penal no lo echaba, como fue fuera lo echó, ¿sí?, es el reglamento, no me mires así, pero es el reglamento, ¿qué quieres que haga?, yo no lo hice. ¿Siempre fue así? Bueno, ahora con este tema del VAR, ¿no?, son las variaciones, ¿no?, bueno, minutos después llegaría la expulsión de Tumiri, ¿sí?, la segunda baja que sufrió, ahí está, la segunda baja que sufre, una jugada bastante parecida, ¿sí?, ingresando al área, lo voltean al jugador de Blooming, y aquí Birster se quedaba con nueve, minutos cincuenta y seis, o sea, ¿qué te digo?, tuvo más de cuarenta minutos el equipo de Antelo para poder ganar, ¿sí?, y no lo hizo, no lo hizo, impresionante, o sea, no puede ser que un equipo de once no le pueda ganar uno de nueve, es muy, muy raro, bueno, aquí recordarán, hubo un clásico, ¿no?, que pasó eso, ¿se acuerdan?, cuando le echaron a Bolívar a varios y el Tigre terminó ahí, terminó apretándolo a Bolívar, ¿no?, ahí terminó la cosa, bueno, van a ver ustedes ya en los descuentos, insisto, va a haber una infracción en el área del, de Blooming, ¿sí?, y van a ver ese... Un partido caliente, mucho va, sí, bastante, mira, 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 es una mano, ¿sí?, una mano, bueno, para discutir, ¿no?, nos dirán, fue el brazo, no la tenía pegada, etc., el hecho es que se cobra el penal y Osorio lo transforma en gol, ¿sí?, el colombiano Osorio marca al minuto 91, un minuto de descuento, se acababa el partido y Osorio da este triunfo muy significativo, muy importante a Wisterman, sobre todo por la... sobre todo por las circunstancias en las que se produce justamente este resultado. Te cuento que la fecha se va a completar hoy con Independiente Petrolero Aurora, se juega desde las 8 de la noche en el Estadio Patria de Sucre. O sea, que la capital estará, me imagino, el Estadio estará abarrotado. Sí, esperemos que sí, seguramente el equipo de Independiente que también necesita alejarse de esa zona incómoda y, ¿por qué no?, discutir un poquito Sudamericana. Vamos a ver la fecha que se viene, o tenemos posiciones, como ustedes digan, compañeros, quizás primero posiciones, como digan. Ah, bueno, bien, lo dicho entonces, la fecha 21 se completa con este partido que se disputa esta noche a las 8 en el Patria. El equipo de Independiente Petrolero recibe a Aurora, que viene haciendo una muy buena campaña, el equipo Cochabambino. La fecha 22, atención, se inicia mañana martes a las 8 de la noche en Potosí Nacional recibe la visita de Palma Flor. Continúa el miércoles, ¿sí?, el miércoles a las 3 de la tarde Uavirá, Universidad de Vinto, Universitario de Vinto. 18.30, la U de Sucre recibe a Always, ojo, que si el Always quiere todavía tener alguna chance y ver qué sucede en el Clásico, ¿verdad?, según ciertos resultados, no es que está ya perdido, pero la tiene difícil. Si el Clásico empatan y Always tiene que ganar. Arrima de nuevo, Arrima de nuevo, ¿sí? La U de Sucre, Always entonces, 18.30, y a las 20, habrán dos partidos, dos partidos, a las 20, tendremos Blooming Royal Party y Strong's Bolívar, ¿sí?, el Clásico, el Clásico Nacional, ahora que ha llegado el señor lo voy a, lo voy a pinchar de nuevo, el Clásico Nacional, el Gran Clásico Nacional Strong's Bolívar, miércoles a las 20, todo proseguirá el jueves con tres partidos, a las 3 de la tarde en el Tahuichi Oriente Frente Independiente de Sucre, 18.15, Aurora recibe a Real Santa Cruz y se cierra a las 8 de la noche, Tomayapo Bilsermán allá en Tarija. Tenemos la tabla de posiciones, ¿sí?, rapidito mostramos la tabla de posiciones, cómo ha quedado la tabla después de la fecha 21, ¿sí?, cuando todavía resta disputar un partido el de esta tarde allá en Sucre, ¿sí? nos dicen, ahí viene la tabla justamente, vean ustedes, Tigre, puntero, 49 puntos, segundo Bolívar, 46, a tres puntos del puntero, tercero está el Orweiss con 45, 45, 45, cuarto Nacional Potosí con 36, Oriente Petrolero, quinto lugar con 33 puntos, Guavirá, 32 puntos, Wilterman, increíble, estaba al final de la tabla y ahora un poquito arrimó arriba, 27 puntos y Aurora también con 27, pero con un partido menos, que esta noche juega en la capital. Podría llegar a los 30 y superar a Wilterman, ¿sí?, y meterse en la conversación por Sudamericana, donde por cierto está. Vamos a la segunda parte de la tabla, por favor, aquí viene ya el problema del descenso, ¿sí?, aunque esta no es la acumulada, pero evidentemente muestra quienes están ahora mismo comprometidos con este tema, ¿sí?, Palma Flor, que tuvo un notable descenso, ¿no?, después de haber hecho un gran campeonato en la anterior gestión, Blooming, que está ahí, ¿no es cierto?, tenemos a la U de Sucre, también con 22, al igual que Blooming, 21 puntos tiene Royal Party, 20 tiene Independiente, Real Santa Cruz 19 con el triunfo del fin de semana y la U de Vinto tiene ahora mismo 16 puntos, ¿sí?, esa es la situación entonces. acabe a la U de S C, 33, 34, uous, extranjero, 34, 34, 35, 54, 35, Gracias.